La Ciela de las Mujeres La Ciela de la Mujeres El maestro de la Mujeres El maestro de la Mujeres de los distintos frentes que ellos tienen dentro de la obra. Es decir, que hay una representación de todos los departamentos, que son 11. Hay 9 compañeros que están nombrados en Colombia, porque es una misma empresa, en las mismas condiciones. En horas de la tarde los trabajadores plantearon que quieren un diálogo. ¿Un diálogo con quién? Un diálogo donde esté la ACP, un diálogo donde esté la Ministra de Trabajo, un diálogo donde esté la empresa, que estén los representantes que se han escogido y que esté la representación legal del sindicato, en este caso, que es el representante legal que le habla. Desde ayer la directora le anunció a los trabajadores que venían, que estaban en un consejo de gabinete y acordamos que nos veíamos dos. Respuesta. Los trabajadores están en las condiciones que usted lo ve aquí, fuera de la obra, en estos momentos, cuando ellos estaban dentro de la obra y no había ocurrido nada. No hay agua acá afuera, no hay sanitario acá afuera, la policía está del lado de adentro. Además, los buses no se les puso a la gente para poder traer lo que hay en ruta que traen los trabajadores y los sacan con algunas dificultades, pero no se puso en el día de hoy. Lo cual los trabajadores han interpretado que es una situación que no ayuda, que no ayuda porque lo que hace es exacerbar algo. En torno a los problemas, ministra, yo estuve en la comisión de salario mínimo. Ahí ese día estaba el viceministro y estaba la directora aquí. Nosotros pensábamos que una forma de resolver este problema era revisar el decreto 4 de marzo del 80. Este decreto se legisló en ese año y regula los salarios de los trabajadores que elaboran en obra de condición en el área del canal y de otras actividades, para lo que nosotros concierne a los trabajadores de la construcción. Ese era el momento que el gobierno tenía la oportunidad después de saldar parte de este problema decretando a través de la revisión de ese decreto junto a los salarios mínimos nuevos salarios que rían en esta obra y en la obra que se concluya en términos de la obra. Entonces, el mensaje claro, ministra, es que parte de este problema lo puede resolver el Ejecutivo. Usted es miembro del Ejecutivo, es ministra de Trabajo, el presidente sabe esto, pero la vez pasada tuvimos la presidencia hace un año y sin una marcha. El tema del aumento de los trabajadores aquí es viejo. Eso no es nuevo, eso lo sabe la empresa, lo sabe la CP, lo sabe usted, lo sabe el Ejecutivo, que los trabajadores están pidiendo mayores salarios en una mega obra. En la mega obra que se han estado construyendo en el mundo, los salarios, por lo general, siempre hay salarios por encima de los salarios promedios que se utilizan en la institución. Entonces, gran parte de este problema puede ser resuelto. Si usted y el Ejecutivo en el Consejo de Gabinete decretaran la modificación de ese decreto del año 80, que tiene 32 años de vigencia, y establecieran salario mínimo, la aspiración de los trabajadores ya la dieron, ellos están hablando de 4.60 los ayudantes, 7.10 los calificados, etc. Es decir, que esa puede ser una medida para salir del problema mínimo. Los señores del ACP, que es la Autoridad del Canal de Panamá, son los dueños de la obra, en representación del pueblo panameño. La ACP licitó la obra, la ganó la empresa. Pero si el decreto ejecutivo es ley, la empresa está obligada a dar los ajustes, la ACP y la empresa a ajustar el contrato y poder pagarle a los trabajadores. Los trabajadores estarían satisfechos si ese problema se pudiera resolver ayer. Pero se contestarían si lo hacen hoy. O sea que un decreto de esa naturaleza puede ayudar a resolver problemas que hace más de dos años se han planteado con relación a los salarios que se pagan en esta área. Esa es una fórmula, una fórmula legal perfectamente constitucional, la contempla el Código de Trabajo y está en el decreto. O sea que eso cuenta en sus manos y la del Ejecutivo, la del Presidente y el Gabinete. Bueno, el tema de la ACP es porque los trabajadores, los 290, ministra, ¿a qué se corresponde? Se corresponde que en el año 80, 290, era el salario mínimo que se pagaba en la actividad de la ACP y en la actividad de las bases militares. Entonces se equiparó en ese año los salarios. Pero estamos 32 años después y estamos construyendo una mega obra que no se había construido antes. Aquí los salarios que se están pagando son 290 del ayudante, sí, porque lo dice el decreto. Si no estarían pagando 261 que se paga en cualquier obra pequeña en este país. O 352 que se paga en cualquier obra pequeña en este país, que es lo que dice la Convención. Es más, si no tuviéramos la Convención, los calificados no tendrían salario. Y los salarios son bajos para el efecto de la obra que se está realizando. Entonces el problema, reitero, ese tema es un tema importante. Fíjense, hay otro tema que yo se lo dije ayer que vi a la Directora General de Trabajo. Y la vez pasada tuve la oportunidad de decírselo a usted cuando hablamos de este tema hace más de más. La dirección regional que se ha estructurado del área del canal no recibe los peticiones. Lo rechaza de plano. No da la boleta. Si los trabajadores tienen esa herramienta para reclamar su derecho y no se permite, el caos se genera como se está generando. El caos se genera. Igual cosa está pasando con la dirección que está aquí en el otro lado de Jauro. Esos mecanismos de boleta, de inspecciones, de empleo de peticiones ayudan a resolver los problemas. Ayudan a sentar a la empresa, ayudan a ver cuáles son los problemas y ayudan a desahogar. Pero si no hay solución, la respuesta a los trabajadores es la que han dado ahora cansado de la realidad que está mirando. A eso se suma lo que ya todo el mundo ha dicho aquí. Se ha dicho el tema que se trabajó los domingos, una parte no se pagó. Le falta ahora entra la gente, le falta hora de trabajo, hora normal de trabajo. Hay maltrato de algunos mandatarios de la empresa, es decir, de trabajadores que ejercen mando y jurisdicción contra los trabajadores. Hay adicionalmente a ello el problema que no disminuye las quejas. Toda la semana o la bisemana o la quincena cuando ellos cobran, le falta tiempo. Le falta mora, le falta el sobretiempo, le falta una serie de cosas que es lo que tiene también la insatisfacción que la gente tiene. Entonces, es obvio que esa situación es la que se da. Fíjense, en torno al áudito que se está hablando, hace un año se está trabajando ese áudito. La empresa dice que mandaba la planilla al ministerio. El sindicato solicitaba la planilla, el ministerio le dice la empresa no me ha mandado la planilla. Último, último, usted estaba ahí, directora, tuvo que asistir a una reunión con la empresa, con el ministerio, para que aparecieran las planillas que no se daban para oritarse. Claro, los trabajadores empiezan a decirle a verdad, ¿qué pasó ahí? Ya se robaron la plata, ya colmearon la plata, y resulta ser que aparte de que no se hace rápido, hay número y número. Para el señor contador del ministerio, él dice que su número está sustentado, que él tiene como sustentarlo. Tiene una serie de cosas ayer, yo traje al perito nuestro que está aquí, el licenciado César Chávez Osorio, que también tiene su número sustentado. Pero claro, si él le dice a los trabajadores que su número es 39 mil dólares, y el perito nuestro está diciendo que es 538 mil dólares, obviamente ese número es muy abismal. Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema de interpretación, ministra, con relación al tema que tiene que ver de pago de hora extra. Que excede la novena hora semanal, y apenas se empieza a trabajar el día domingo. De esto, ya lo dije ayer, hay dos pronunciamientos distintos, de dos ministros distintos. Los señores codificadores del código, escribieron la metodología como debería pagarse. Eso no tiene tutía, no lo escribió el Suntra, no lo escribió el secretario general, lo hicieron los codificadores, que dice que el domingo se paga con punitivo desde la primera hora, parte del recargo del domingo, porque ya se trabajaron nueve horas diarias. Pero, aquí se trabaja, son diez horas diarias. Quiere decir, cuando los trabajadores arrancan el domingo, ya tienen que tener recargo del domingo más el punitivo. Pero si no se suma a eso, claro que va a haber una diferencia donde el sindicato presenta el punitivo contra lo que presenta el ministerio. Nosotros le propusimos a la empresa, si hay una diferencia en el domingo, bueno, vamos a llegar a una cifra. Que tú aceptes, que nosotros aceptamos, y sabemos que así se va a pagar el punitivo. Pero no se puede no pagar. Entonces, esa es parte del problema dentro del audito. Cuando se vuelva a hacer un audito, que es lo que están solicitando los trabajadores, vamos a revisar el mismo problema y los números van a ser grandes. ¿Por qué los números van a ser grandes? Porque hay mucha gente trabajando, casi el 90% de los trabajadores, por no decir que el 100%, trabajan horas extra. Trabajan las dos que trabajan diariamente y trabajan los domingos. La empresa, sabemos que quiere decirle a los trabajadores, proponerles trabajar los domingos. Porque la gente no quiere trabajar si no se les va a pagar, la gente quiere trabajar si se les va a pagar sus platos. Si cuando la gente trabaja, si la gente trabaja el domingo, ministra, este es un problema de lenguaje. Yo estoy seguro que si la empresa le dice, ¿quién quiere trabajar el domingo? Si le va a pagar la gente, la gente estaría dispuesta. Pero si cuando yo trabajo, tengo que reclamar que me paguen, entonces ya nadie quiere venir los domingos, igual que la hora extra. Entonces, los días feriados, el cálculo de los días feriados, también hay el mismo problema. Los pagan con recargos normales de trabajo. Entonces esos problemas se pueden resolver diligentemente si se audita y se dice a la empresa, esto es lo que tú debes, esto es lo que tú tienes que pagar. Pero si hay la diferencia de la que estamos hablando, obviamente que no nos ponemos de acuerdo, los trabajadores están insatisfechos porque a la última hora no hay acuerdo y no se resuelve, no le pagan. Porque lo que significa no hay acuerdo. El ministerio tiene un nudo. El licenciado Chang, representación del Suntra, tiene otro. La empresa dice otro, bueno, ¿y cuándo van a pagar? ¿Cuándo van a pagar? La pregunta es, ¿cuándo no van a pagar los cambios? Entonces, ese es parte de los problemas que tiene insatisfechos a los trabajadores aquí. Nosotros en antes le transmitimos al comisionado de policía, cuando recién encontramos el problema este que se dio, a los trabajadores se les debería permitir estar dentro del centro de trabajo. Los trabajadores están molestos, es cierto. Los trabajadores han estado reclamando su derecho, es cierto. Pero ellos han estado dentro de la obra. Y hasta ahora no ha habido ningún problema. Porque estar acá afuera, nos llaman a la calle, porque aquí 4.000 obreros no caben en esta acera, tenemos que cerrar la calle. Entonces cuando cerramos la calle, vienen los antimotines, viene la confrontación y vienen los problemas. Si los trabajadores están ahí adentro, tienen acceso a culer, a agua, a baños sanitarios. Pero no hay igualdad aquí afuera, en las condiciones en que esta mañana nos encontramos. Como no es igual que no se hayan mandado los buses, pero los trabajadores entienden eso, como represalia. En vez de allanar camino para que el problema se solucione, se está radicalizando la posición. La policía no viene sola, es el gobierno el que la manda. Se está radicalizando la posición del gobierno. Se está radicalizando la posición de la empresa que no pone los buses. ¿Cuál es la posición de los trabajadores? Radicalizarse también. Entonces eso no nos lleva a nosotros a una salida. ¿Qué queremos? Queremos que la mesa viniera, que la ACP, porque aquí vino alguien a la ACP y dijo que si usted no cita la ACP, la ACP no se va a sentar. Queremos que estén los empresarios. También queremos que estén los empresarios. Y que estén los delegados de los trabajadores. Eso significa que nosotros teníamos que pasar a buscar a los compañeros que están en Colombo. Como pueden que están en Colombo para integrarlos junto con los compañeros acá. Para la devolución de los problemas. Pero los problemas hay de sobra. Yo le di a Hernández a la directora, digo directora, yo quiero que ustedes vengan aquí, lo que ustedes tengan que decir, diganlo aquí ustedes, yo estoy aquí en representación del sindicato, estoy diciendo lo que corresponde. Que venga la ACP, que es día, y que la empresa venga y diga. Que es la única forma de buscar y allanar un camino para tratar de solventar el problema. Cierro con esto. Es necesario revisar el decreto, ministro. Si ese decreto no se realiza, los trabajadores no van a entrar a laborar con 2.90 en los salarios de la convención. Los trabajadores necesitan... Si ese decreto se realiza, ministro, es argumento legal, la empresa no puede reputarlo, y nosotros no vamos a echar cuenta, la ACP es la empresa que más recursos más genera. ¡Suscríbete al canal!